Hola a todos los amantes de la salud. Hoy vamos a descubrir el chayote, una verdura poco conocida pero llena de beneficios. A este amigo verde también se le llama whiskyl o tayota. Es crujiente y perfecto para incluir en tu alimentación diaria. ¿Por qué? Porque es bajo en calorías y rico en fibra. Ideal si quieres bajar de peso, pero hablemos de cuándo y cómo usarlo. Empecemos con sus propiedades curativas. El chayote es una fuente de antioxidantes, vitaminas C y K y minerales como el potasio y el magnesio. Todo esto te ayuda a combatir la inflamación, mejora tu digestión y mantiene tu corazón fuerte y feliz. ¿Te sientes con el estómago hinchado? Un tecito de chayote puede ser tu mejor amigo. Simplemente hierve las hojas en agua y tómalo después de las comidas. También puede ayudarte a controlar la presión arterial alta. ¿Dolores musculares? El chayote acude al rescate. Aplica una cataplasma hecha con la pulpa sobre la zona que duele. Déjala actuar unos minutos y notarás la diferencia. Y ahora, ¿cómo funciona esta maravilla? Los compuestos activos del chayote, como los flavonoides y carotenoides, actúan como héroes, neutralizan los radicales libres y reducen la inflamación en tu cuerpo. Para prepararlo, puedes hervirlo, asarlo o incluso comerlo crudo en ensaladas. Su sabor suave te permite ser creativo en la cocina. Pero como todo en la vida, no es perfecto para todos. Algunas personas pueden tener alergias o molestias estomacales. Así que antes de convertirlo en tu nuevo mejor amigo, habla con tu médico. En resumen, el chayote es un súper alimento que puede darte muchísimos beneficios. Incorpóralo a tus comidas y disfruta de una vida más saludable. Gracias por vernos y recuerda cuidar tu salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.